¡Hola amigas y amigos de Facebook! ¡Hola amigas y amigos de Facebook! Vi que a ustedes les gustaban más las otras recetas y pues me fui por las recetas más ricas, ¿verdad? No tan saludables, pero en esta ocasión estoy con el alma y el corazón bien positiva, comiendo súper poquita comida y más veces al día. Así que no te digo más, mejor te dejo con los ingredientes para, a lo mejor lo quieres intentar. Gracias por estar aquí una vez más. Y vamos a comenzar con el ingrediente estrella que es una lata grande de atún en agua, una zanahoria, un chile jalapeño grande, tres limones, tres jitomates, poquito menos de media cebolla, unas ramitas de cilantro al gusto, yo diría más o menos como media taza picadito. Y para salpimentar vamos a poner pimienta y sal de esta sal Himalaya, que es muy buena, me la recomendaron. Y algo más, estas galletitas súper nutritivas con sal de mar que me encantaron desde el primer momento en que las probé, miren, está hasta abierto de aquí en adelante, cualquier ensalada, cualquier atún, cualquier cosa que yo coma, yo voy a probar estas galletitas. Ya la van a ver con el ceviche. Y vamos a comenzar pelando la zanahoria. Como acaban de ver, la corté como si fuera a cortar así como en cuatro, en pico de gallo y vamos a molerla. Ahora sí, vamos a abrir la lata de atún. Y voy a poner aquí en el sedazo para escurrir muy, pero muy bien. Ahora lo que estoy haciendo es exprimiendo lo más posible para que suelte su jugo. Y voy a agregar aquí el atún ya muy bien exprimido. Con todo su jugo retirado. Ahí está. Y voy a agregar el chile, el jitomate picadito, la cebolla. También vamos a picar el cilantro. Esto va a ser al gusto. Bueno, pues le vamos a poner pimienta al gusto. Sal, Himalaya también. Esta va a ser también al gusto. Y vamos a exprimirle tres limones, ¿ok? O al gusto. Y ahora sí, una vez que ya agregamos todos los ingredientes, vamos a revolver muy, pero muy bien. Y ahora sí, vamos a servir. Miren nomás, qué delicioso. Y esta cantidad, así como ven, ahí está bien, nada más, ¿ok? Y también le vamos a poner una rebanadita de aguacate. Que le va perfectamente, ¿ok? Si ustedes quieren, la pueden cortar en cuadritos o se la pueden poner en rebanaditas. Eso ya depende de ustedes, ¿ok? Yo se la voy a poner aquí. Así, como a un ladito nada más. Y por si nos hubiera hecho falta, un limoncito más. Y ahora sí, mis amores, las galletitas estas que ya no sabes si estás comiendo tostaditas, si estás comiendo galletas, si estás comiendo... Mira nomás, aquí las vamos a poner, mira, más o menos son como del tamaño, como un poquito más grande que una cora, para que mejor me entiendan. Así. Gluten free, sal de mar. Ahí está, mira nomás. Y así fue como quedó este riquísimo ceviche de atún, súper fácil, con puras cosas que tenemos en la nevera y en la alacena. Y pues bueno, amigas y amigos, miren. Creo que la salsita valentina le iría perfecto. Y ahora sí, una vez que ya le pusimos valentina. Mmm. Mmm. Aguacate. Quiero probar la pura galletita para que ustedes escuchen. Miren. Parece un Asmir, ¿verdad? Ja, ja, ja. De lo tostaditas, de lo crispies, gluten free, sal de mar, alta fibra, ¿qué más podemos pedir en la comida saludable? Bueno, mis amores, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias y lo preparen. Anímate a perder peso. Te invito a mi página, Carmen Ochoa, recetas saludables y más. Por aquí en la cajita de información está el link para que vayas y también la recetita. Muchísimas gracias, mis amores. Los quiero un montón. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.